Los demás alcaldes del Oriente brindaron su respaldo a los municipios de la zona Páramo y por su parte el gobernador se comprometió con las medidas anunciadas por el ministro. El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, y el gobernador Aníbal Gaviria estuvieron en horas de la mañana en el municipio de Ciudad Bolívar, realizando igualmente un consejo de seguridad en la región. Para destacar como lo ha hecho el señor ministro, la conformación de la mesa técnica para avanzar en las subestaciones y estaciones de policía que de alguna manera hayan quedado con problemas en su ejecución por motivo de la ley de garantías anteriores y otras que venían ya trabajándose por los alcaldes. Entonces en esa mesa técnica con el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, Gobernación y Alcaldías, la idea es impulsarlas definitivamente y de forma rápida. En segundo lugar, la presentación y el trabajo conjunto para la segunda fase del proyecto de tecnología de la seguridad. El tercer aspecto que creo que es importante destacar es que se mantienen las operaciones que se han llevado a cabo intensificadas en el municipio de Nariño y en el municipio de Argelia contra el grupo criminal del Clan de Oriente, que han dado ya importantes resultados y esperamos lo sigan dando en el futuro para tranquilidad de ese sector del Oriente y en general también con límites del Departamento de Caldas. Quiero terminar reconociendo como lo ha hecho en el Consejo de Seguridad en el Suroeste y en el Oriente la presencia del señor ministro y de los altos mandos que genera confianza y seguridad en el suroeste, en Oriente, como lo hiciera la semana anterior en el Bajo Cauca. Los alcaldes del Oriente firmaron en días anteriores una carta solicitando al ministro y al presidente presencia activa en la región y brindar soluciones a los problemas de seguridad, uno de los detonantes de la realización del Consejo de Seguridad. Como alcalde de la CEA tengo que ser solidario con la región del suroriente de Antioquia. Nosotros no podemos permitir que municipios tan queridos como Argelia, como Nariño, como Sonzón, como el mismo municipio de la Unión, llegue nuevamente a la delincuencia. Eso es un tema del pasado y por eso hoy con la presencia del ministro de Defensa el mensaje es claro y contundente. Necesitamos la presencia de la fuerza pública, esto no es una responsabilidad solamente de los alcaldes o del gobernador, nosotros humanamente hacemos lo que podemos, pero la contundencia es que la mano dura tiene que estar con los delincuentes, la mano dura tiene que estar con los subversivos, esas épocas de terror de hace 20 años no pueden volver, no pueden haber condescendencias con la delincuencia, porque si siguen así se la van a dejar montar y van a volver a tomarse todo el oriente de Antioquia como le tocó a nuestros padres y quizás a nuestros abuelos. Entonces el mensaje de la Ceja es solidaridad y toda la contundencia con la delincuencia. El mensaje de parte del municipio de la Ceja es más presencia de la fuerza pública para todo el oriente, yo creo que el altiplano está en términos generales muy bien, pero esos municipios más alejados no los puede olvidar el Estado y por eso el gobierno nacional tiene que ser contundente frente a ello. Yo creo que son varios factores, uno obviamente debe ser la inversión social que tiene que llegar a estos territorios, sabemos que por ejemplo el tema de la vía, ahora que venía, es una situación que puede generar algún tipo de percance a la hora de la gente venir a este tipo de municipios tan bonitos, son zonas muy lindas, Argelia, Nariño, pero las vías tienen que estar por supuesto en mejores condiciones y eso no lo alcanza a hacer los municipios que a duras penas tienen un presupuesto muy bajo, tiene que haber inversión del gobierno departamental y nacional para que hayan condiciones de transitabilidad mucho más adecuadas. Segundo, tiene que haber obviamente atraer, obviamente a través de algunas dinámicas inmobiliarias también inversión social. Y precisamente por la hermosura del Oriente Antioqueño fue que por iniciativa de los 23 alcaldes del Oriente Antioqueño quisimos llamar al ministro de Defensa para que ponga los ojos en este territorio, porque es un territorio que ha sido golpeado por la violencia, que logramos estar en paz durante muchos años y que ahorita existan con actos nuevamente de hechos violentos, lo que nos hace es agruparnos, reunirnos para protegernos como región. El llamado que le vamos a hacer al ministro es precisamente que el gobierno nacional ponga los ojos en este territorio y que nos aumente el pie de fuerza, que haya más inversión social para que de esa manera digamos que sigamos siendo un recinto de paz, porque somos la esquina más hermosa de América y por eso tenemos que cuidar a las familias del Oriente Antioqueño y a cada una de nuestras comunidades.